Un nuevo modelo de seguridad se instalará en algunos centros de diversión de aquí de la ciudad de Aguascalientes, como son cantinas y bares, para que reduzcan el volumen de la música durante la noche. Se trata de un aparato medible que ofreció la empresa local Max 4 Technologies, para que se regule el uso del sonido y sea medible a cierto número de decibeles para no dañar los oídos y evitar también que la gente pierda el sueño durante la noche. Este proyecto contempla la colocación de sonómetros en cada uno de los negocios y cuando el nivel de sonido suba de tono, el supervisor de reglamentos llegará a ese lugar a interponer una multa. Se desarrollaron cinco aparatos móviles de medición del sonido que se colocarán como prueba piloto y será oficial su instalación en todos los centros si el cabildo lo prueba. Por lo pronto la empresa generó un costo por esos cinco instrumentos de 500 mil pesos. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.